¡Ey! Y ahora sí, la verdadera cumbia, con la mafia internacional ¡Gonza, goza! La cumbia allá en mi tierra, se canta con acordeón Por eso yo bailo cumbia, porque es un ritmo tan sabroso Por eso yo bailo cumbia, porque es un ritmo tan sabroso Baila toda la gente, porque es un ritmo caliente Aquí les traigo este son, para que bailen con emoción Aquí les traigo este son, para que bailen con emoción Goza, goza la cumbia, la cumbia de mi tierra Bombos y tambores, me regona de este ritmo Goza, goza la cumbia, la cumbia de mi tierra Bombos y tambores, me regona de este ritmo Seguimos bailando, por el auténtico sabor De la mafia internacional Las mujeres son más hermosas, cuando bailan con esta cumbia Ellas bailan con mucho estilo, con la cumbia de mi tierra Las mujeres son más hermosas, cuando bailan con esta cumbia Ellas bailan con mucho estilo, con la cumbia de mi tierra Goza, goza la cumbia, la cumbia de mi tierra Bombos y tambores, me regona de este ritmo Goza, goza la cumbia, la cumbia de mi tierra Bombos y tambores, me regona de este ritmo Goza, goza la cumbia de mi tierra Las mujeres son más hermosas, cuando bailan con esta cumbia Ellas bailan con mucho estilo, con la cumbia de mi tierra Las mujeres son más hermosas, cuando bailan con esta cumbia Ellas bailan con mucho estilo, con la cumbia de mi tierra Goza, goza la cumbia, la cumbia de mi tierra Bombos y tambores, me regona de este ritmo Goza, goza la cumbia, la cumbia de mi tierra Bombos y tambores, me regona de este ritmo Marcha, baby producciones ¡Ajá! 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 ¡Ajá!